¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están súper bien? Bienvenidos a mi canal Maquillarte Más. Mi nombre es Eclay, por si no me conoces. Y hoy te traigo un video bastante interesante que tienes que ver 10 formas de sacarle provecho a tu paleta de contorno. ¿Cuáles son aquellas paletas de contorno en el maquillaje? Se los voy a dejar por aquí. Yo hoy voy a estar trabajando con esta paletita de contorno de la marca Maybelline New York que se llama Master Contour by Face Studio. En este soy específicamente la número 20 Medium to Deep y usualmente yo rondo entre esos todos los colores medios para que lo tengas de referencia. Este es muy común, lo conseguís en varios stands de Maybelline y yo la conseguí en la farmacia porque trae su color de contorno, su blush y su iluminador de acuerdo a qué rango de piel este es tú. Trae esta brochita que, bueno, no se ve así tan, no se ve bastante. Lo utilizaría para el iluminador tal vez. Y los swatches pintan así. Miren qué lindos tonos. A mí me gustan porque está adentro así, los tonos que me gustan, corales. Este es el color de contorno. Este es el blush. El blush tiene un toque de brillo. Y este es el iluminador. Miren qué bonitos colores. Vamos a ver los swatches que son bien bonitos. Ahorita tengo un poquito de maquillaje en las cejas. Lo que hace es aplicar un poquito de máscara y pestañas. Puede funcionar invertir en un producto como este. Prácticamente un tres en uno va a funcionar para lo que es contorno, blush e iluminador. Te traen una guía de dónde va cada paso. Esto va a depender, como se los he comentado en otros videos, depende del tipo de rostro que tú tengas. Por acá te voy a dejar algunos ejemplos para que puedas guiarte e identificar cuál es tu rostro. Y si no te guías de por allí, que es lo más gráfico posible, tú solamente tienes que evaluar tu rostro frente al espejo, viéndote así. Y ver dónde es donde tú te ves más volumen. Dónde tú te ves más volumen es donde va la oscuridad. Es por ejemplo resaltar el pómulo, los labios. Es en donde va la parte del iluminador. Lo siguiente que tienes que saber, ¿qué es el contouring? El contouring es un juego visual que nos ayuda a mejorar algunas partes del rostro. Aquellas partes que no nos gustan, ocultar algunas y resaltar otras. Poder crear lo que es el equilibrio visual, que es un rostro ovalado. Ese supuestamente es el rostro perfecto. Segundo paso que tienes que saber para esta paleta de contorno es con qué brocha se va a aplicar. Ese tipo de brochas que son así, que te dicen que es de blush, es funcional para blush y para el mismo contorno. Se acomoda perfectamente a lo que es el contorno del rostro. Esta es perfecta porque es de la marca Kala y nos puede ayudar. Pero no tiene que ser específicamente esta, sino una que sea de cerdas suaves, estéticas y que sea así biselada. Lo que tienes que saber para poder utilizar esta brocha de contorno son las diferencias de lo que es el contorno, el rubor y el bronzer. El contorno es el que nos funciona para esculpir el rostro, delgadas, a vernos un poco más estilizados. Él crea las sombras donde exactamente las deseamos y bueno, es recomendable que sea mate. Este de Maybelline Té tiene unos ligeros toques de brillo, muy mínimos, imagino que es para que se difumine un poco mejor, ¿no? El rubor, producto de maquillaje que nos va a dar un toque fresco y saludable en el rostro. Cuando tenemos muchísimo calor y estamos sudando, nos pone este rojo, es allí donde va a ir el blush. El bronzer es un efecto tostado que estamos buscando en nuestra piel, es un efecto bronceado, como si acabamos de ir a la playa. Él no va a funcionar, es para tener un look de verano todo el año. En este caso existen mates, semi mates, unos que son brillantes, satinados. Como primer uso que le podemos dar nuestra paleta de contorno para lo que dice. Vamos a contornear en lo que es el pómulo, ¿ok? Por lo menos ya yo conozco mi rostro y sé que va desde aquí hacia acá. Vamos a rebarrar como hasta más o menos por acá o hasta donde tú quieras el efecto. Realmente yo me lo empujo bastante para verme más así. Ya se ve la diferencia. Y bueno, como bien se lo comenté, es bastante un juego de óptica visual. Aquí para verlo es más delgada y en mi caso que tengo bastante frente para que se pueda disimular un poquito más. Este contorno me gusta porque es muy sutil, está bastante difícil que se te vaya la mano con él. Y cuesta alrededor de los 10 o 13 dólares más o menos. Este contorno yo lo hago así en forma de tres, donde realmente lo necesites. Si tú no tienes esto aquí tan delgado, un poquito como más equilibrio en el rostro, pues entonces no contornees acá. Segundo uso, pues su blush normal. La idea es tener varias biseladas. Pero yo voy a agarrar esta otra que también puede funcionar para contorno o para blush. Brocha normalita que no tiene corte biselado. El blush, donde lo quieras colocar o sonríes y lo ubicas, lo aplicas un poquito más arriba para que el rostro se vea un poquito más elevado. El blush, bueno, está donde a ti te guste, pero no tan intenso. Porque si no, ahí sí vas a parecer como un payasito y no es lo que estamos buscando. Por lo menos este de Maybelline tiene como un reflectivo dorado, ¿ven? Y ya como que tiene un toque de iluminador. Para el diario me parece que está perfecto porque así no te aplicas o te saltas el paso del iluminador. Y el siguiente paso es como iluminador, pues aquí te lo dice bien claro en esta paleta. Yo lo voy a tomar con la misma brochita que trajo. Y bueno, agarra bastante producto, así que vamos a ver. Y lo aplicas acá en la parte alta del rostro. Vean cómo se ve, qué lindo. Es muy sutil, muy lindo. Es una paleta de contorno bastante sutil. Entonces, bueno, yo no voy a aplicar más de ahí porque ahorita tengo un poquito de agonel. Eso es lo malo del iluminador que resalta mucho el agonel. Y después de esto, pues difuminamos con nuestra brocha de blush para que todo esto se integre. Y el siguiente uso, que es el segundo, es como sombra de ojos. Son productos que son muchísimo más pigmentados que una paleta de contorno. Para no tener tantos productos, pues con ellas puedes resolver. En esta segunda opción podemos tomar el blush como sombra. Voy a estar tomando con este pincelito para sombras de cala. Colocamos alguna prebase o un poquito de corrector en todo el párpado para comenzar a trabajarlos. Y cancelar pues alguna venita o una marquita en el párpado. El blush vamos a aplicar como sombra. Para un blush, pues no tiene tanto pigmento. Así que lo que nos va a dar es un toque de color. Y va a estar combinado con lo que serían nuestras mejillas. Esta tiene brillo, este blush. Por eso les he comentado al inicio que traten de que sea mate. Que sea un poquito más multiuso. Pero sin embargo, si tiene estos toques de brillo, también se puede sacar provecho. El tercer uso que le podemos sacar a nuestra paleta de contorno es como bronzer. El bronzer, como les dije, puede ser brillante, puede ser mate. ¿Ok? Pero vamos a suponer que queremos broncearnos con este mismo producto. Esto tomamos así con una brocha grande que sea como para polvos o para bronce. Va más donde nos pega el sol, donde nos pega el sol. Aquí en la frente, hacia acá, hacia lo que es el pómulo. Tal vez ahorita que ya tengo blush es menos notorio. Pero se pudiese utilizar de esta manera para dar un toque más bronceado. Si están haciendo un look así como que en la punta de la nariz. Un poquitico para que se vea armonioso. Y yo aplicaría para en el centro de mi frente. Bueno, que es bastante salida. Se puede ir viendo la diferencia. Y también cuando sea bronzer, pues nunca te olvides del cuello. El cuarto uso que le vamos a dar a esta paleta de contorno es contorno de labios. Para eso vamos a estar necesitando una brochita como esta, que es lengua de gato. Yo tengo los labios súper pequeños y a veces los quiero hacer más grandes. Pero entonces vamos a tomar el mismo color de contorno. Y vamos a hacer... Tienes dos opciones. O contorniar todo el labio. Si tú lo tienes inyectado, tal vez es donde yo te lo recomendaría en todo el labio. O solo aquí abajo. Solo aquí abajo. Miren, miren como ya va oscureciendo. Por ejemplo, hay otros contornos que son un poquito más fuertes. Que es en el borde de los labios, ¿ven? Miren como ya se va notando. Y recuerden, esto genera una sombra de que tenemos los labios un poco más... O sea, si haces así, ¿ven? Entonces por eso le digo difumine. Aquí abajo del labio grande. Que por lo menos a mí me quedaría un poco extraño si lo hago en el de arriba. Pero lo puedes hacer... Muy sutil. Porque primero yo tengo como que esta parte más blanca en la cara. Y a mí particularmente me gusta más aquí en el de abajo. Voy a estar aplicando este de la marca Outdoor Girl. El quinto uso que le podemos dar a nuestra parte del contorno es con el de contorno. Utilizarlo para maquillar nuestra cuenca del ojo. La cuenca del ojo es aquella que está entre el huesito y el párpado móvil. Es decir, este hundimiento que está acá. Café del contorno. Y dibujamos nuestra cuenca. Y este maquillaje va a comenzar a cambiar. Porque utilizamos el blush y ya se veía como un poco desnudo. Y como que le faltaba algo. Va a estar viendo más abierto el ojo que así desnudo. Y miren qué bonito se ve. A mí me encanta a veces hacer este efecto porque es más natural. El sexto uso que le vamos a dar a esta paleta de contorno es difujar con el color de contorno lo que es la línea de las pestañas inferiores. Me refiero, hicimos la profundidad, aplicamos el color principal que era el mismo blush. Ahora vamos con las pestañas inferiores. Vamos a maquillar con una brochita como esta angular. Tomamos el color de contorno. Tomamos nuestras pestañas inferiores. En este caso, por eso no he maquillado todavía las de abajo. Para poder hacer este contorno de ojos. La idea es que lo apliques y difumines y vean el cambio. ¿Ven? Como va cambiando. Muy sutil. Entonces, bueno, yo tiendo a difuminar otra vez. Para que no haya ninguna línea fuerte. Más bonito, el ojo más abierto, que es lo que estamos buscando. Otro uso que me gusta darle a la paleta de contorno es contonear la nariz. Podemos utilizarla también para eso. Vamos a tomar una brocha difuminar como esta y difuminamos las áreas que no nos hacen feliz. ¿Ok? Es decir, a mí no me gusta como que es la punta. La siento muy ancha a veces. Cuando le presto atención, entonces yo lo que hago es difuminar lo que sería el tono de contorno. Como una brocha pequeña para difuminar. No vayan con una brocha grande porque si no se hacen un parche y se ve. Achico un poquito lo que sería la punta. Y a veces, antes me acuerdo que he difuminado con oscuridad debajo de la nariz. Para que se me vea más chiquita. Y les recomiendo difuminar un poquito más a las laterales así. Y así es como se ve. Es una cuestión visual. Pero naturalmente me sigue siendo la nariz. Cuando quieres la nariz así muy respingada, pues entonces haces el contorno aquí. Así como aquí abajo, pero aquí abajo y aquí. No me gusta ese efecto en mi nariz al menos. Un poco de uso que me gusta mucho es el contorno de papajo. Para tomar otra vez contorno y afinarnos un poquito más el rostro. Para eso yo te recomiendo estirar y contornear así. Para que cuando hagas así, ya se ve más delgado que este. Por esto era lo que les decía, la brocha biselada que es más cómoda de trabajar. Esto ya tiene la forma perfecta para tu contorno. No exageremos, ¿no? Pero bueno, te estoy exagerando para que ustedes vean el efecto. Y ya con solamente todo lo que hemos hecho con esta paleta. Uso número 9. Lo vamos así descotado. ¿Qué pasa cuando nos queremos ver más delgado de lo que hayamos hecho? Vamos a tomar una brocha para difuminar. Pero puede ser más grande. Que realmente estos son espacios muy pequeños. Y vamos a dibujar nuestra clavícula. Así, muy sutil. Ok, no vayamos a exagerar. Porque se va a ver feo, ¿no? Si lo hagamos de todo... No, tampoco es la idea. Un poquitico nada más. Eso es cuando vayamos así como con vestidos. No queremos que la tira se borre. Y para eso, bueno, utilizarías después. Fix Plus. Un poquito de iluminador. Y vamos a maquillar lo que es el huesito. Y miren qué bonito se ve. Podemos iluminar lo que es la parte alta de las cejas. Más este contorno de nariz toda la puntita. Iluminar la puntita original con un poquito más arriba de tu nariz. Que se hace ver un poco más respingada. A mí me gusta, es un signo de exclamación. La rayita aquí muy sutil. Y el puntito más arriba de lo que es mi puntito original. Podemos iluminar cuando queramos resaltar nuestro aumentón también. Uso número 10 que le vamos a dar a esta paleta de contorno. Que, bueno, es como inventado. Esto lo puedes hacer con esto, con una sombra. Sellar tu labial. Como podemos ver, yo apliqué un labial hacia tonos rosados. Y lo que vamos a hacer es tomar una brocha. Puede ser como esta punta. Y tomamos el blush. En este caso voy a tomar el blush porque es un labial rosado. Pero puedes tomar el marrón si es un labial café. Como este, por ejemplo. Este es un labial de Essence. ¿Verdad? Este es nuestro labial. Es un labial cremoso. Entonces tomamos el color café. Sellamos nuestro labial. Tomamos nuestro tiempo. Y esto, ¿qué va a hacer? Va a dar un efecto mate en el labial. Y va a dar un efecto de mayor duración. Se ve súper bonito este efecto. Es uno que yo disfruto mucho. Este es el color original. Y este ya es sellado con contorno. Yo tengo mi labial y vamos a sellarlo con este blush. Por eso ya les comentaba que fuera mate. Pero bueno, este me va a dar un toque de brillo. Sellar este labial. Y es que una vez que ya terminaste tu maquillaje. Podemos tomar un poquito de iluminador con el dedo. E iluminar el centro del labio. Yo te recomendaría hacerlo así. De un volumen así. Tipo labios inyectados. Gloss de Profusion. Que se llama Sparkling. El brillo es para que dé un aspecto más saludable. Y listo. Este es el maquillaje terminado. Con las 10 maneras le puedes sacar provecho a tu paleta de contorno. Siento que la paleta de contorno es uno de los mejores productos que puedes comprar para tu maquillaje. Primero son 3 en 1. Hoy te enseñé a sacarle 10 en 1. Una recomendación que si lo quieres utilizar a justo como lo utilicé en este video. Trata de invertir más en un blush que sea mate. Porque este tiene un toque ligero de brillo. A mí me gusta. Me gusta así, por supuesto. Me encanta andar glowy. Pero depende de donde vaya. Que por ejemplo si fuera tarde de la mañana. Tal vez. Pero ahí habría que estar retocando con tal vez un sellador de maquillaje. Un poco exceso de brillo. Porque es inevitable, ¿no? El rostro segrega grasa natural. Entonces sería esa grasa más este poco de brillo. Pues siendo una favorable. De que sea mate. De lo contrario. Si no te molesta. Como a mí te lo dejas. Y solamente absorbes las áreas con papel de arroz. Déjame saber en los comentarios. Si tú has invertido en productos como este. Que son paletitas de contornos. De corta de tiempo. O que estoy muy apurada. Pues aplico todos estos pasos. Y si también tú vives una vida un poco apurada. Pues siento que una paleta como esa. Más tu otro maquillaje te va a reducir peso. Espacio. Y te va a ser más práctico llevar el maquillaje en tu cosmetijera. Déjame saber en los comentarios si has practicado alguno de estos tips. Yo los practico bastante seguido. Regalame un leyes si te gustó. Déjame saber en los comentarios que otro tipo te gustaría ver. Déjame lo que sea. Chao.